Estamos transmitiendo el congreso online Venezuela Teletrabaja y estoy ahora con Patricia Lozada. Patricia es abogada especialista en derecho del trabajo, además de parte del equipo de WIDU Legal, una empresa venezolana innovadora que te permite tramitar documentos legales online. Así que bienvenida Patricia, ella nos va a estar hablando acerca del tema aspectos legales del teletrabajo en Venezuela. Adelante Patricia. Hola, muchas gracias. Bueno, sí, tal como tú dices, voy a tratar el tema de aspectos legales del teletrabajo en Venezuela. Para empezar con este tema, creo que es necesario volver a retomar la definición del teletrabajo. Acá yo les cito una definición que encontramos en el manual de buenas prácticas en el teletrabajo de la OIT, que define el teletrabajo como una forma de organizar y realizar el trabajo a distancia mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación en el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al empleador. De esta definición podemos resaltar los dos aspectos fundamentales o característicos de lo que es el teletrabajo. Y estos son la deslocalización y el uso intensivo de las TIC como herramientas de trabajo. ¿Qué significa la deslocalización? Básicamente es la prestación del servicio fuera de las instalaciones físicas de la empresa. Esto por supuesto implica que el empleador no vigila físicamente la ejecución del trabajo, pero a través del uso de las tecnologías de información y comunicación como herramientas de trabajo, el empleador ejerce un control de las actividades efectuadas por los empleados. Las TIC en estos casos aportan un valor muy importante en el resultado final del trabajo, por supuesto. Ahora bien, si bien los autores han hecho distintas clasificaciones del teletrabajo, hay una clasificación que es como macro que divide a los teletrabajadores en teletrabajadores autónomos o por cuenta propia y los teletrabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores autónomos son los que, como su nombre lo dice, trabajan en su nombre y por cuenta propia. Asumen los riesgos de la prestación del servicio y, por supuesto, perciben una contraprestación por esto. Sin embargo, así como asumen los riesgos, también son los beneficiarios del trabajo que producen, de los frutos de ese trabajo. Mientras que en el caso del teletrabajador por cuenta ajena, ellos trabajan por cuenta ajena para otra persona en subordinación, lo que significa que deben observar las directrices o la forma de organización que establece un empleador. El riesgo en este tipo de prestación de servicio es ajeno, es decir, no lo soporta el teletrabajador sino quien lo contrata y, por supuesto, también reciben una remuneración que viene siendo la contraprestación de sus servicios. Ahora bien, cuando queremos ver cuál ha sido la regulación del teletrabajo en Venezuela, notamos que hay una ausencia de una regulación expresa en nuestra legislación. Sin embargo, esto no significa que no haya ningún tipo de ley que ampare a los teletrabajadores y que establezca, de alguna manera, una regulación pero de manera tácita en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, para hacer este análisis, tengamos en consideración los dos elementos fundamentales del teletrabajo. Específicamente, teniendo en cuenta la deslocalización, encontramos que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establecen los principios rectores de las relaciones de trabajo entre los artículos 87 y 97. En esos artículos se mencionan tanto al patrono y al trabajador sin hacer una referencia expresa a una manera determinada de la prestación del servicio. Y cuando se establecen los derechos en el ámbito del trabajo, tales como, por ejemplo, el límite de la jornada de trabajo, el pago de salario, el ejercicio de los derechos colectivos, entre otros, son reconocidos para todos los trabajadores sin distinción en cuanto a la forma de ejecución de servicio. Entonces, esto significa que estas normas aplican no solamente para los trabajadores tradicionales, entendiéndose por estos aquellos que prestan servicios desde la sede física de la empresa, sino también para aquellos que trabajan, bien sea desde su domicilio o de manera itinerante o desde centros de trabajo, incluso los que prestan servicio por cuenta propia, ya que el artículo 87 de la LOT les reconoce derechos a los trabajadores por cuenta propia, así que los teletrabajadores por cuenta propia también están incluidos acá. Como vemos, se regula principalmente la relación de trabajo por cuenta ajena, lo que no significa que estén desamparados los que trabajan por cuenta propia, porque como lo dije, lo reconoce el artículo 87. Asimismo, vemos que la deslocalización del teletrabajo por cuenta ajena no implica la desaplicación de estas normas. Y siempre y cuando se observen los elementos de la relación de trabajo, que como lo mencioné hace un momento, sería la prestación del servicio, la dependencia o subordinación y la remuneración o salario que percibe el trabajador. Ahora, en el caso de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, así como en su reglamento, vemos que el ámbito de aplicación previsto en el artículo 3 de la ley, y en el artículo 1 del reglamento, se establece que aplican las normas contenidas en este cuerpo legislativo a situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional entre los trabajadores con los patronos derivadas del trabajo. También a los venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo prestado en el país, a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo convenido en el país y a trabajadores contratados en Venezuela para prestar servicios en el exterior. Entonces, se pueden colocar en dos grandes grupos, que sería el supuesto de existencia de las relaciones laborales, que implican la prestación personal de un servicio, según lo que establece el artículo 53 de la LOT. Este servicio debe prestarse por cuenta ajena, remunerada y dentro del territorio nacional. Y por otra parte, tenemos el supuesto de lugar donde se combina la prestación del servicio, los contratos de trabajo celebrados dentro del territorio nacional con independencia del lugar de ejecución. Por tanto, vemos que abarca tanto a los trabajadores tradicionales que prestan sus servicios en las sedes de las empresas, como a los teletrabajadores que prestan sus servicios fuera de la sede de la empresa. El artículo 157 de la LOT establece que los trabajadores y los patronos podrán convenir libremente las condiciones en que deba prestarse el trabajo sin que puedan establecerse entre trabajadores que ejecuten igual labor diferencias no previstas en la ley. Las convenciones colectivas ni los contratos individuales podrán establecer condiciones inferiores a las fijadas por esta ley. Esto significa que entre patrono y trabajador van a poder acordarse las condiciones de trabajo, entre otras cosas, la forma como se va a ejecutar y el lugar en donde se va a ejecutar, por cuánto perfectamente cabría el teletrabajo. Sin embargo, la ley establece algunas limitantes o garantías mínimas que deben existir a pesar de esta libertad entre las partes para convenir las condiciones de trabajo. Algunas de ellas se encuentran estipuladas en el artículo 156, de las cuales yo resalto dos que me parecen fundamentales a los efectos de mi presentación, que es el deber de garantizarse el tiempo de descanso y recreación de los trabajadores y un ambiente saludable y seguro de trabajo. Ahora bien, también tenemos en la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, como en su reglamento, que el ámbito de aplicación es suficientemente amplio como para poder abarcar la prestación de servicios de trabajadores tradicionales como la prestación de servicios de trabajadores, de teletrabajadores. El artículo 4 de la LOTSIMAT y el 2 del reglamento establecen que todos los trabajos efectuados bajo dependencia están dentro de los parámetros de esta ley, indistintamente de su naturaleza y el lugar en el que se ejecuten. Toda prestación de servicios subordinados, sea cual fuere la forma adoptada, está protegida y regulada por estas normas que establecen condiciones especiales para proteger la salud de los trabajadores. La principal dificultad que observamos para aplicar estas normas a los teletrabajadores es la verificación de las condiciones del medio ambiente de trabajo y el poder de vigilancia que puede ejercer el patrono sobre los trabajadores. Porque, por ejemplo, en el caso del teletrabajador que trabaja desde su domicilio, existen unas protecciones desde el punto de vista constitucional a la inviolabilidad del hogar del trabajador. Asimismo, hay que ver si esta posibilidad de vigilancia del ejercicio de la función del trabajador por parte del patrono no implique la violación del derecho a la intimidad y a la privacidad del trabajador. Ahí hay una línea muy delgada que hay que ver con mucho detalle y poderla respetar. Sin embargo, el reglamento establece una definición del medio ambiente de trabajo como el medio donde se ejecuta la prestación del servicio, lo que significa que la empresa está en donde se encuentra el teletrabajador. Entonces, es lo que decía respecto a la dificultad de verificar las condiciones de trabajo. Si el teletrabajador es un trabajador itinerante, es complicado que tú puedas estar detrás del trabajador para ver si está ejerciendo sus funciones en un medio ambiente saludable donde se pueda prevenir enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo correctamente. Asimismo, vemos que la ley del Seguro Social y su reglamento también protege a los trabajadores especialmente en cuanto a las contingencias de maternidad, paternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía. Esta ley ampara a los trabajadores bajo dependencia principalmente, pero se hace la mención no solamente desde el punto de vista de la ley, sino también en la constitución, que los trabajadores por cuenta propia también gozan de todos los derechos establecidos en la seguridad social. En esta ley vemos que tampoco se hacen distinciones acerca de la forma de prestación de servicio y abarca todos los modos de ejecución del trabajo. significa que existen los mismos derechos para trabajadores tradicionales como para trabajadores que ejercen su función fuera de la empresa, de la sede de la empresa, es decir, los teletrabajadores. Ahora vamos a tomar en consideración el otro aspecto o elemento fundamental y característico del teletrabajo, que es el uso intensivo de las TICs. En la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 110, se establece que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Esto lo vemos como un reconocimiento de parte del Estado de la importancia que juegan en el momento actual la influencia de las tecnologías de comunicación. Lo vemos también como un incentivo o apoyo a las nuevas formas de prestación de servicio al amparo de los principios constitucionales, tales como el teletrabajo. Asimismo, podemos ver que la constitución garantiza el secreto e inviolabilidad de comunicaciones privadas en todas sus formas, las cuales no pueden ser interferidas sino por una orden de un tribunal competente, según lo establece el artículo 48. ¿Por qué cito esto? Cuando hablamos del uso de tecnologías de la información y comunicación, sin duda existe un riesgo mucho mayor de que a través de estas herramientas las personas puedan acceder a información que de alguna manera, si tienes un buen control de estas herramientas, puedes acceder con cierta facilidad violando el derecho de intimidad, el derecho de privacidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. La constitución y las leyes protegen estos derechos. Asimismo, establecen en el artículo 60 que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, su vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. Asimismo, tal como yo les había comentado antes, la constitución protege el hogar doméstico y todo recinto privado de las personas, pues lo establecen como inviolables. No podrán ser allanados sino mediante una orden judicial para impedir la perpetración de un delito respetando la dignidad del ser humano. Es decir, que sólo en estos casos en los que se sospecha que existe la ejecución de algún delito pudiera un tribunal ordenar poder allanar el hogar de alguna persona. Es la única excepción que puede haber a la inviolabilidad del hogar que establece la constitución. Ahora bien, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, en el artículo 299, prevé que el Estado, a través del proceso educativo, creará las condiciones y oportunidades estimulando la formación técnica, científica, tecnológica y humanística de los trabajadores para asegurar su incorporación al proceso social de trabajo en puestos de trabajo dignos, seguros y productivos que garanticen el bienestar del trabajador, sus familias, comunidades y orientadas al desarrollo integral de la nación. Esto significa que la ley ha reconocido la importancia de que las tecnologías sean involucradas en el proceso social de trabajo porque ellas significan, sin duda alguna, una mejora y la posibilidad de abaratar costos y hacernos más productivos y eficientes al momento de ejecutar una labor. El reglamento de la Ley del Trabajo establece, además, la obligación del patrono a respetar la dignidad e intimidad en su artículo 17, el derecho a no acatar instrucciones cuando fuesen incompatibles con su dignidad y el deber de prestar servicios en las condiciones pactadas, observar las instrucciones del patrono sobre el modo de ejecución y abstenerse de prácticas desleales y de divulgar información según el artículo 18. Esto es muy importante porque justamente la práctica del teletrabajador le permite ser bastante flexible al momento de organizar la prestación de sus servicios y también al momento de organizar sus horarios de trabajo. Esto hace que ellos puedan, de alguna manera, lograr ejercer funciones para más de un patrono, pudiera ser que trabajen para dos o tres patronos y especialmente en el caso de los teletrabajadores por cuenta ajena. Entonces, es importante que cuando esto ocurra existan normas claras entre patrono y trabajador o entre el contratista y el teletrabajador contratado en cuanto a evitar prácticas desleales o divulgación importante, confidencial del patrono o de las personas que laboran dentro de la empresa y a la cual pudiera tener acceso el teletrabajador. Esto se puede lograr a través de acuerdos de confidencialidad o de cláusulas de confidencialidad en los contratos de prestación de servicio o de teletrabajo que se firmen con los teletrabajadores. Y en este mismo sentido, encontramos que la ley sobre protección a la privacidad de las comunicaciones tiene por objeto proteger la privacidad, confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones que se produzcan entre dos o más personas. Esto es muy importante en el ejercicio del teletrabajo porque, por supuesto, hay una constante comunicación entre patrono y trabajador y la ley protege estas comunicaciones de manera que no se pueda utilizar la información que se genera en ellas de manera fraudulenta o de manera ilegal. Específicamente, esta ley tipifica algunos delitos. Uno de ellos es el que establece el artículo 2 que prevé que el que arbitraria, clandestina o fraudulentamente grave o se imponga en una comunicación entre personas, la interrumpa o impida, será castigado con prisión de 3 a 5 años. La misma pena es la que se aplica en el caso de que se revele mediante cualquier medio de información el contenido de las comunicaciones entre personas, salvo que se trate de un delito grave, según lo prevé el artículo 2 de esta ley. La misma pena, además, la tenemos en el caso de que se instalen aparatos o instrumentos con el fin de grabar o impedir las comunicaciones entre otras personas. Por eso es importante que, por ejemplo, en el caso del manejo de los correos electrónicos, que es una de las principales herramientas de teletrabajadores, se respete la privacidad, se respete la información que allí se maneja y que no se utilice de manera inadecuada porque fácilmente pudiéramos caer en alguno de los supuestos previstos en estos delitos. También encontramos la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas que tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica, al mensaje de datos y a toda información inteligible en formato electrónico atribuible a personas naturales o jurídicas. Considero también que es de importancia para nuestra presentación lo previsto en el artículo 5, que establece que los mensajes de datos estarán sometidos a las disposiciones constitucionales y legales que garantizan los derechos a la privacidad de las comunicaciones y de acceso a la información personal. ¿Qué pasa? Esto es muy importante porque los teletrabajadores, justamente por el uso de las tecnologías de información y comunicación, se valen de muchos documentos de forma digital y para reconocerse la validez de estos documentos, la ley le ha dado valor jurídico a las firmas electrónicas y mensajes de datos siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos que la propia ley establece. También tenemos la ley especial contra los delitos informáticos, que tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de información y la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes o de los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. Esta ley es muy interesante porque incluso prevé algunos delitos en los que pueden incurrir las personas jurídicas, es decir, es relativamente normal conocer de normas que establecen delitos para las personas naturales, pero para las personas jurídicas es algo más o menos excepcional y esta ley es una de ellas. Específicamente se establecen algunos delitos de los cuales son responsables las personas jurídicas cuando son cometidos por decisiones de sus órganos, los órganos decisorios de las compañías, por ejemplo la junta directiva, en el ámbito de su actividad y con los recursos sociales de la compañía para lograr un interés de la empresa. Estos son los elementos que se deben identificar para poder reconocer que existe responsabilidad en las personas jurídicas. Asimismo también establece algunos delitos, por supuesto, en las personas naturales. Si se verifica que el delito fue cometido solamente por una persona o un grupo de personas, que no están relacionados con los órganos de dirección de la empresa, que no se utilizaron necesariamente en los recursos sociales de la empresa y que son para favorecer los intereses personales de estos individuos, entonces la responsabilidad, por supuesto, es personalísima. Entre los delitos que tipifica esta ley tenemos el acceso indebido. El acceso indebido establece una pena de 1 a 5 años y una multa de 10 a 50 unidades tributarias y básicamente es para toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiera obtenido acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utiliza tecnologías de información, quien incurre en este tipo de delitos. También tenemos el delito de violación a la privacidad de la data o información de carácter personal, que es aquel que comete una persona de manera intencional, que se apodera, utiliza, modifica o elimina por cualquier medio sin el consentimiento del dueño de esta data, por supuesto, la información personal contenida en ella y sobre las cuales pueda tener algún tipo de interés legítimo incorporadas en un computador o en un sistema que utilice tecnologías. En estos casos se establece una pena de 2 a 6 años y una multa entre 200 y 600 unidades tributarias previsto en el artículo 20. También tenemos el delito de violación a la privacidad de las comunicaciones que básicamente lo ejerce una persona o incurre en él las personas que mediante el uso de tecnologías de información accedan, capturen, intercepten, interfieran, reproduzcan, modifiquen, desvíen o eliminen cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena. Está penado con prisión de 2 a 6 años y tiene una multa de 200 a 600 unidades tributarias. Y finalmente tenemos el delito de revelación indebida de la data o información de carácter personal que está previsto en el artículo 22 de esta ley. Básicamente incurren en este delito quien haya utilizado la información que obtuvo de manera fraudulenta y la haya revelado de manera indebida y sin autorización. Es decir, los que incurren en los delitos establecidos en el artículo 20 y 21, a su vez, si esta información la utilizan para ser revelada, incurrirían también en el delito de revelación indebida. Ok, entonces quisiera ahora hablarles de lo que es la definición del trabajador a domicilio. Esto me parece de importancia para mi presentación porque este tipo de trabajo que prevé la LOD entre los artículos 209 y 217, digamos que puede encuadrarse en algunos tipos de teletrabajadores porque algunas de las características de los trabajadores a domicilio coinciden con algunos tipos de teletrabajadores. Eso lo vamos a ver leyendo la definición. La ley establece que el trabajador a domicilio es toda persona que en su hogar o casa de habitación ejecuta un trabajo remunerado. Esto coincide, por ejemplo, con el teletrabajador que trabaja desde su domicilio con o sin ayuda de sus familiares bajo la dependencia de uno o varios patronos o patronas. Esto también es posible en un teletrabajador sin su supervisión directa, por supuesto, porque no están dentro de la sede principal de la empresa. Entonces la supervisión la hacen de manera indirecta, ¿no? Y utiliza para ello materiales e instrumentos propios o suministrados por el patrono o patrona o su representante. Los trabajadores a domicilio también gozan de todos los derechos relativos a la seguridad social. Bueno, en el caso del teletrabajador ellos también pueden trabajar con herramientas propias o herramientas que les haya suministrado su patrono siempre y cuando, en el caso de que sean sus propias herramientas, el patrono se encargue del tema de los costos que puedan generar el mantenimiento de estos equipos, entre otras cosas. Pero, ¿qué pasa? En esta definición vemos que no se hace ninguna referencia al uso de tecnologías de información y comunicación que es un elemento fundamental para identificar a un teletrabajador. Sin embargo, si el teletrabajador tiene todas las demás características y, por supuesto, utiliza tecnologías de la información, pudiera entenderse que está regulado por todas las normas que prevé este capítulo de la ley, ¿no? Así vemos cómo el artículo 211 establece los límites de la jornada laboral de estos trabajadores que es la misma de la de los trabajadores tradicionales y, por supuesto, el derecho al disfrute y pago de los días de descanso. El artículo 202 establece la protección del salario, el cual no puede ser inferior al que se pague por la misma labor en esa localidad o por igual rendimiento. También, en el artículo 213 se establece la compensación por gastos conexos, que era lo que les comentaba un poquito antes, según el cual el patrono debe pagar los gastos relacionados con la prestación del servicio del teletrabajador o del trabajador a domicilio. Luego, en el artículo 214 se prevé la obligación del patrono de llevar un registro en donde la misma ley especifica cuáles son algunos de los requisitos que debe contener ese registro. Si no se lleva estos registros, no significa que el trabajador esté desprotegido, al contrario, la ley reconoce que tácitamente los datos que suministre el trabajador son reconocidos por el patrono. Luego, en el artículo 215 se prevé que el empleador debe proveer de manera gratuita a los trabajadores de una libreta donde se debe contener una información que también está identificada en este artículo y esta libreta debe ser sellada y firmada por el inspector del trabajo. Por supuesto, la falta de la libreta no priva al trabajador del ejercicio de sus derechos. Y finalmente, en el artículo 217, la ley ordena crear una ley especial que regule la materia. Esta ley todavía no ha sido promulgada, sin embargo, consideramos que es muy necesaria porque muchos de estos artículos tienen algunas lagunas o inconsistencias o algunas cosas que son difíciles de interpretar y que la mejor aplicación que se puede hacer es teniendo una ley especial que desarrolle todo lo que prevé este capítulo de la ley. Bueno, yo quise plantear algunas dudas frecuentes en la materia del teletrabajo para responderlas y la primera de ellas que se me ocurrió es, por ejemplo, ¿cómo puede el teletrabajador protegerse del incumplimiento de pago por parte del contratante? ¿Qué acciones puede tomar en caso de que ocurra? Bueno, para poder responder esta pregunta habría que distinguir entre los teletrabajadores por cuenta ajena y los teletrabajadores por cuenta propia. Los teletrabajadores por cuenta propia, la opción que tienen es acudir a los tribunales con competencia en materia civil o mercantil, básicamente a denunciar el incumplimiento del contrato porque, por supuesto, forma parte de cualquier contrato de prestación de servicio, el deber del contratante de pagar la contraprestación del servicio prestado. Entonces, esa sería como la salida que puede tener el teletrabajador por cuenta propia. Los teletrabajadores por cuenta ajena pueden acudir a la inspectoría del trabajo e iniciar un procedimiento de reenganche o, bueno, de reenganche no, es un procedimiento de desmejora. Lo que pasa es que se asimila al procedimiento de reenganche porque la ley ha establecido que sea el mismo para ambos casos. Esto en el caso de que ellos hayan percibido su salario por determinado tiempo y en algún momento el patrono, sin razón alguna, deje de pagar el salario o disminuye el salario. Entonces, esto puede ser considerado una desmejora. También tiene la posibilidad de iniciar un procedimiento de reclamo en la inspectoría del trabajo o, en su defecto, si decide terminar la relación de trabajo, puede acudir a los tribunales laborales y solicitar el pago de los salarios que dejó de percibir, así como el de sus prestaciones sociales y demás beneficios laborales. Luego tenemos la siguiente pregunta. En el caso de un teletrabajador autónomo o por cuenta propia, ¿cómo puede el contratante protegerse de una demanda por pasivos laborales? Bueno, lo principal acá, la recomendación principal es que debe existir un contrato por escrito de prestación de servicios donde se establezcan de manera clara las normas que van a regir a este contrato y entre esas normas debe quedar muy claro que no se trata de un contrato de trabajo, que el teletrabajador va a tener posibilidad de manejar su tiempo y sus horarios según mejor le parezcan, no debe cumplir los horarios del patrono, las herramientas con las que presta su servicio deben ser de su propiedad, no la suministra el patrono, entre otras circunstancias que dejarían por fuera la posibilidad de pensar en que exista una relación de trabajo. Asimismo, yo recomiendo que por supuesto se le exija, o sea, el contratante exija al teletrabajador que le dé factura por la prestación del servicio que tiene. Esa es una manera de probar que no le estaba pagando un salario, que aparte no se le hacían las retenciones de ley que están relacionadas con el salario, sino que este se recibía, era una factura por el pago de la remuneración. Y luego tenemos la pregunta de cómo puede protegerse el contratante ante la posibilidad de que el teletrabajador autónomo revele información confidencial de la empresa. Bueno, en los mismos contratos de prestación de servicio, tal como lo dije un poco antes, la recomendación es establecer cláusulas de confidencialidad o en su defecto firmar acuerdos por separado de confidencialidad donde se deje claro cuál es la información que se considera confidencial de la empresa y las normas para el cumplimiento del respeto de esta información que no pueda ser compartida. En caso de que el teletrabajador lo haga, por supuesto el contratante tiene la posibilidad de acudir a los tribunales a reclamar, incluso puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Bueno, además está decir que en WIDU ofrecemos este tipo de contratos o de acuerdos para el que esté interesado en hacerlos, así como contratos de trabajo, entre otros. Bueno, y ya a modo de conclusión, quisiera destacar la importancia de que vivimos ahorita en una era digital y de globalización, donde las TICs juegan un papel fundamental. Básicamente, desde el punto de vista del trabajo, las TICs buscan un aumento de la productividad y la disminución de los costos. Y por supuesto, esto implica una necesaria flexibilización de las relaciones de trabajo en cuanto, por ejemplo, a los horarios, quizás establecer que las personas trabajen más bien por metas, por cumplimiento de metas, más que por el tema de cumplir horarios, ese tipo de cosas. Y esto lo permite el teletrabajo. Por eso, consideramos que es fundamental y es necesaria una regulación formal y específica de la materia, que, bueno, es responsabilidad de nuestros legisladores. Ahora no se ha hecho, pero es muy importante que surja la ley que proteja a los teletrabajadores. Esto básicamente para la protección de sus derechos laborales y para regular de manera más clara todos los tipos de prestación de servicios que puede ejercer un teletrabajador. Mientras tanto, nuestra recomendación es que las empresas que tienen a teletrabajadores establezcan un reglamento interno donde, digamos, se dejen las normas claras de este tipo de prestación de servicios. Debe incentivarse la aceptación del teletrabajo en la sociedad porque cada vez lo tenemos más de cerca. Y, por supuesto, esto implica también la capacitación y acceso de las TICs a todas las personas. Fíjense que ha sido de una utilidad increíble, enorme, en este contexto que estamos viviendo actualmente de la pandemia por el contagio del COVID-19, se ha visto la necesidad, en algunos casos donde es posible, ejercer las funciones por vía remota de teletrabajo. Pero también se ha puesto en evidencia la necesidad de una regulación mucho más específica, especial, que proteja y limite algunas de las acciones que puede ejercer el contratante o el patrono en los casos de teletrabajo. Bueno, ya finalmente lo que quisiera es, bueno, invitarlos a que visiten la página de WeDo Legal. Les hablaré un poquito de WeDo. WeDo es una plataforma digital interactiva que básicamente permite a los usuarios poder acceder a más de 200 documentos de diversas índoles que pueden acceder a ellos de manera muy sencilla, a muy bajo costo, y que esto signifique el sacrificio de la calidad de los documentos. Son documentos de gran calidad elaborados por abogados especialistas en cada una de las áreas y que las personas pueden obtener sin incurrir en grandes costos y a través de la utilización de las tecnologías de la información. Por tanto, WeDo cree que las tecnologías de la información son fundamentales en esta época, en estos tiempos en los que estamos viviendo, y hacia el futuro, pues van a tener todavía más protagonismo. Entonces, este es un mecanismo que consideramos eficiente y especialmente está dirigido para empresas pequeñas y medianas y para emprendedores y empresas corporativas y sin fines de lucro principalmente. Entonces, bueno, la invitación es para que nos visiten en nuestra página web, wedolegal.com, y estaremos allí para apoyarlos en lo que requieren. Muchas gracias. Patricia, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que aclara muchísimas dudas que se presentan en materia de teletrabajo, y lo importante es saber que, aunque no tenemos de momento una legislación específica en esta materia, en nuestro país existen muchas leyes que son aplicables y hay que tenerlas en cuenta. No por el hecho de estar teletrabajando, quiere decir que el teletrabajador pueda hacer lo que mejor le parezca, y no por el hecho de tener un teletrabajadores o contratar un servicio de un teletrabajador, quiere decir que la contraparte pueda abusar. Entonces, conocer todas estas cosas, pues, es sumamente importante para poder llevar a cabo el teletrabajo de forma eficiente. Y, bueno, quiero aprovechar para comentar que desde hace dos años creé una petición en Change.org a nuestras autoridades competentes en el país para que se aboquen a la creación, al diseño de una ley que regule y promueva el teletrabajo en Venezuela. Entonces, bueno, espero que desde WIDU Legal y desde muchas otras empresas apoyemos esta petición. Igualmente, invito a todas las personas que están viendo esta transmisión a firmar esa petición. Voy a tener el link en la descripción bajo este video. Igualmente, los invito a seguir a WIDU Legal en todas sus redes sociales. Va a estar el link a todas las redes sociales de WIDU Legal y el sitio web bajo la descripción de este video. Y estoy segura que muchas personas tienen preguntas, dudas. Patricia, y te voy a pedir tu ayuda para que después de esta presentación puedas responder algunas dudas a través de la sección de comentarios. Sí, por supuesto, estoy a la orden. Igualmente, si tienen otras dudas pueden utilizar las redes sociales Etiqueta Venezuela Teletrabaja y mencionando las cuentas de Profesional Virtual y de WIDU Legal. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.